Les comentamos amigos que el Pleno de la Asamblea retomó el debate de las reformas a la ley de tránsito. Un grupo de taxistas llegó al Palacio Legislativo para pedir que dejen de operar las plataformas que ofrecen el servicio mediante aplicaciones móviles. También solicitaron cambios en el sistema de sanciones por infracciones de tránsito a través de la pérdida de puntos.